Hola, soy Amelia Gay, trayéndote una nueva receta saludable, tratando de comer sano a base de frutas y verduras, sin aderezos innecesarios que pueden irritar tu estómago, pues cocinaremos solo con los precisos, para que el resultado sea rico, sabroso, pero sobre todo, nutritivo. Los ingredientes que necesitaremos serán una pechuga de pollo deshuesada y sin piel, una cucharada de ajos, zanahoria, cúrcuma, alberjitas peladas y choclos. Aquí tenemos ya picados los ingredientes, el pollo, el choclo me ha salido una taza, que tiene que ser a proporción de la zanahoria, de la cantidad de la zanahoria, si tenemos una taza de choclo, también tendremos una taza de zanahoria, las alberjitas, si tendrán que ser en menor proporción, una taza pequeña es suficiente. Miren lo sencillo que va a ser preparar este plato. Pondremos un buen chorro de aceite y aquí vamos a echar a dorar todo el pollo. Una vez hayamos echado el pollo, espolvaremos un poquito de sal, la cantidad necesaria, removeremos y dejaremos que cocine hasta dorar. Ha pasado un buen rato y el pollo está a punto de dorar, es aquí cuando le vamos a agregar el pollo, el ajo, y media cucharadita de cúrcuma o patillo. Lo vamos a remover y vamos a dejar que junto con el pollo estos ingredientes doren. Vamos a esperar que dore el pollo con el ajo y el ajo. El ajo ya está dorado, el pollo también empezó a dorar, entonces vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a echar la zanahoria, esta picada en cuadritos, el choclo, las alberquitas. Vamos a remover. Este es nuestro segundo plato. Este plato me gusta a la mezquita, porque salen riquísimo. Y vamos a cubrir de agua, vamos a echarle agua hasta cubrir todas las verduras. Solamente al ras de las verduras. Ya pueden apreciar que el agua está al ras de toda la verdura. Una vez que hemos echado el agua, vamos a taparlo y dejarlo cocinar a fuego alto. Te pido que me apoyes suscribiéndote a mi canal y que me dejes en los comentarios la receta que te gustaría que te prepare en el próximo video al estilo de Amelia G. Bueno, ha pasado un buen rato desde que le cubrimos de agua y ya este guiso está listo. Si se dan cuenta, ya no tiene agua, está casi seco. Solamente con la humedad de las verduras y el poco aceite que le echamos en un inicio. Esta verdura a mi, con la cantidad de agua que le he echado, me ha quedado bien cocida. Si a ustedes les gusta la verdura un poco más durita, entonces les recomendaría que le echen menos agua. Ahora sí, ya está listo para servir. Vamos a servir este arroz guiso y lo vamos a acompañar de un trozo de palta y una porción de arroz. ¿Cómo quedó? ¿Sí verdad? Vale, lo vamos a seguir. No, hoy vamos a seguir.